Nos pronunciamos porque sabemos y tenemos conocimiento de la situación. Cuando no había una ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, los que delinquían eran los pibes entre 16 y 18 años. En el mismo momento que empezó a funcionar la ley de responsabilidad penal juvenil, los que empezaron a adoctrinar, porque siempre atrás de un pibe que delinque hay un adulto. De golpe empezaron a bajar a 15 años. Si generamos una ley de baja de la imputabilidad, ponemos en riesgo ya los pibes de 9 y 10 años. Así que estamos totalmente en contra. Lo que debe realizar el gobierno es la infraestructura necesaria. La provincia de Buenos Aires tiene una ley penal penal juvenil, donde debe tener alojados dentro del distrito judicial los pibes. El Vergara se quemó hace 4 años. ¿Qué pasó? ¿Se había anunciado la reconstrucción? Anunciaron la reconstrucción y no hubo. El centro de referencia que hace el trabajo del patronato de liberados en los adultos, trabaja en una oficina de 2x2 dentro del Ministerio de Trabajo de la provincia, en la calle O'Higgins. Entonces, si vamos a hablar, vamos a trabajar en serio. Primero, cumplir la ley de promoción y protección de los derechos del niño. Segundo, cumplir como corresponde la ley penal juvenil. Y pensar que atrás de un pibe que delinque hay un adulto. ¿Y ahí qué se hace? Ahí es donde tenemos que empezar a generar un trabajo en equipo y en red. El problema es que no hacemos ni equipo ni red. Nosotros recuperamos una institución para trabajar con adolescentes con problemas de adicciones. Tenemos pibes porque los fuimos a buscar los laburantes. Porque el sistema nos mandó nada más que dos. Los demás los recuperamos nosotros. Gracias por ver el video.